muy buenas mi nombre es samuel solís voy a hablaros un poquito sobre cómo se estructura un módulo en grupal 8 bueno hablando un poquito de mí soy desarrollador grupal desde hace más de ocho años miembro de la asociación española de grupal también de hace más de seis actual secretario y en general un entusiasta del software libre y del desarrollo y me gusta hacer las cosas siempre la mejor manera posible el objetivo de este pequeño vídeo es mostraros un poquito cómo se estructura un módulo de grupal por si nunca habéis hecho desarrollo para que veáis un poco y sepáis dónde ir dónde ir mirando para que veáis un módulo muy completo voy a usar el módulo no vale que es el que se encarga de definir todo lo relacionado con nodos con contenido que viene en core si navegamos hasta él dentro de la de tu instalación web dentro de la carpeta core módulos no y miramos que hay nos encontramos una serie de carpetas y una serie de ficheros la primera carpeta que vemos es config si vemos que hay dentro vamos a hacer mejor un trío config vemos que hay tres carpetas install opcional y esquema en instal vamos a encontrarnos una serie de elementos de configuración como tal una serie de configuración por defecto para los esquemas definidos principalmente aquí y luego estos son esquemas bueno configuración opcional vale estos ficheros yaml se ejecutan y sirven para para definir unas entidades de configuración y completarlas con una configuración por defecto vale en general en general no suele haber demasiados dependiendo del módulo pero pero bueno están ahí para que sepa que configuración por defecto dentro de CSS pues tenemos el CSS necesario para para el módulo como podéis ver nada más que hay 33 pequeños ficheros en migraciones encontramos todo lo relacionado con migrate es decir como como sabéis si no lo sabéis lo cuento yo migrate es un módulo de drupal que sirve para migrar contenido a drupal no sólo para migrar contenidos de otros sistemas no sólo desde wordpress sino también desde antiguos sistemas de drupal es decir drupal 7 drupal 6 bien pues si queremos hacer que dentro de nuestro módulo dentro nuestro contenido ese contenido pueda migrarse de forma sencilla desde otros sistemas pues en la carpeta migration tendremos todo lo relacionado con migraciones como podéis ver pues hay migraciones de nodos de nodos desde drupal 6 nodos desde drupal 7 revisiones configuraciones etiquetas de titel que son modos de vistas bueno cada uno de esos ficheros define una serie de cosas para para migraciones también tenemos una serie de ficheros que son más bien heredados que seguramente vayan desapareciendo con a lo largo del tiempo y que no es normal que existan tipo no punto admin punto inc y no zapi todavía existen porque drupal 8 tiene parte heredada pero acabarán deprecándose todo importante no punto modul que todavía sigue siendo un fichero un fichero que puede existir desde drupal 6 esto existe y desde drupal 8 donde van principalmente los hooks es decir aquellas funciones especiales que se lanzan cuando cuando pasan determinadas cosas una serie ficheros llamen como estos de aquí librerías links punto cosas permisos previews routing que sirven para definir cosas el routing rutas previews bueno previsto previo un js este define los servicios estos definen una serie de menús librerías definen las librerías como su propio nombre indica bueno si queréis vemos uno simplemente por por ver cómo va esto sería un fichero simple de de llame son todos de este estilo es decir clave valor y tabulaciones y aquí definimos un paz para añadir un nodo por ejemplo no vamos a entrar en detalle pero pero es así nos saltamos src porque lo vamos a ver ahora la carpeta templates tendremos los templates como su propio nombre indica en twig de aquellas cosas que queramos renderizar de alguna manera concreta en nuestro sitio y en la carpeta test pues los test divididos además dependiendo del tipo de test si hacemos un tri vemos que hay un montón de test diferentes estilos este en concreto tiene muchos test vale note test config estos son módulos necesarios para testear módulos internos de testing y luego pues tenemos dentro de src test funcionales test de migraciones test de views update kernel test funcional javascript test trades para testear y unit test vale bueno no vamos a entrar en en detalle pero esa es la estructura y luego src que es un poco la chicha de casi cualquier módulo que es donde están los sources aquí tenemos diferentes elementos una serie de ficheros que van directamente en raíz que son estos de aquí pueden ser servicios pueden ser algunos handers son generales ficheros que no los podemos meter en ningún sitio carpetas como plugin donde definimos todos los todos los plugins del sistema además no eso no es así ahora todos los plugins del sistema y separados por el tipo de plugin un plugin de tipo block que implementa un bloque un plugin de tipo condition que implementa una condición nueva no etcétera un plugin de views un plugin de series etcétera también tenemos la carpeta entity por ejemplo que en entity encontramos la definición de las entidades en nuestro caso pues tenemos la entidad node que es de hecho además la parte principal del modo del módulo de node es decir crear esta entidad todo lo demás son cosas para esta entidad y node type que define la entidad de configuración que nos permite crear diferentes tipos de nodos no lo que es el bundle y el proveedor de rutas que no vamos a entrar en detalles y luego a partir de ahí pues encontramos carpetas de event subscriber que es para crear acciones que se suscriban digamos o sea acciones que salten cuando pasen cosas usando event subscriber que por ejemplo nosotros tenemos node admin event subscriber que posiblemente valga para crear un item de menu en la administración de node o alguna cosa similar no creo que difiera mucho de ahí en controllers entendremos encontraremos aquellos controladores de rutas node controller preview controller y view controller puede haber muchos más controllers y si te creas un módulo pues ahí puedes tener controladores de páginas o controladores de diferentes cosas y bueno y formularios vale también elementos de acceso caché bueno en general cada uno de los elementos que consideran la estructura de nuestro módulo tendrá aquí una carpeta igual que routing tendrá aquí una carpeta que nos que nos permitirá añadir una funcionalidad todo esto es la funcionalidad de node ahora mismo vale node es un módulo muy grande que tiene muchas cosas si nos vamos a módulos más pequeños pues encontraremos muchísimas menos cosas y más fácil de entender vamos por ejemplo a un módulo que tenemos construido por aquí que es rest2i que como podéis ver este es muchísimo más pequeño puesto que el módulo es mucho más pequeño aparte de estos ficheros pues tenemos el info.iml que no lo he comentado antes el fichero que se encarga de definir el módulo link de menú el punto módulo que sigue lo hemos visto el fichero para crear rutas y luego la carpeta de resources que tiene simplemente un controlador para el controlador de la página de de administrar resui en este caso y un formulario o un par de ellos un formulario únicamente que es el formulario de resui form entonces como podéis ver esta estructura está siguiendo un estándar que se llama psr4 si queréis si queréis un poquito más información de por qué esto es así y demás podéis venir a psr4 specification y este tipo de estructura está definida así para que luego el autoloader que hemos visto bueno el autoloader de Drupal que está en la raíz pueda hacer esta autocarga de clases de forma automática también para eso necesitas que aquellas clases que estén definidas tengan los name spaces bien puestos pero bueno eso no vamos a entrar ahí en más detalles bueno esto es todo espero que hayas aprendido un poquito y nada simplemente si queréis saber un poquito más seguid este link y 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